Dices que te tengo desconfianza, que no creo en tus palabras, tienes toda la razón Pero como hacer para creerte, si cuando confío me mientes, dime que puedo hacer yo Tengo mi razón para juzgarte, nada has podido ocultarme, de todo me entero yo Cada vez que sales a la calle, estás buscando la forma de encontrar un nuevo amor Si con una cerveza te desvisten y te besan, como confiar en ti cuando te vas para una fiesta Si con dos o tres tragos vas perdiendo la cabeza, y te vas enredando con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera le acaba con la paciencia, tú siempre me repites, eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras ya las tengo descubiertas, y pobrecita tú que piensas que no me doy cuenta Yo no puedo hacer lo que tú haces, aunque soy hombre y me nace, pero no tengo el valor Si sigues así no será tarde, para verte sola y triste, derrotada y sin amor Si con una cerveza te desvisten y te besan, como confiar en ti cuando te vas para una fiesta Si con dos o tres tragos vas perdiendo la cabeza, y te vas enredando con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera le acaba con la paciencia, tú siempre me repites, eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras ya las tengo descubiertas, y pobrecita tú que piensas que no me doy cuenta